Breves informativas en Radio República Líderes de la oposición civilista cubana fueron reprimidos durante el fin de semana del 1 de septiembre para impedir que estos realizaran actividades civilistas. Jorge Luis García Pérez Antunes, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, fue detenido en las inmediaciones de Zagua la Grande. Para impedir que incorporara la campaña a favor de libertad de Jorge Vázquez Chaviano. También, Librado Linares García, líder del movimiento cubano Reflexión, fue detenido en Pinar de Río para impedir que impartiera un curso sobre derechos humanos y liderazgo cívico con activistas en esa zona occidental de Cuba. Rafael Alejandro Hernández, joven de 23 años de Baracoa y uno de los estudiantes que emplazó a Ricardo Alarcón de forma pública en el 2008, realizó una marcha junto a su esposa Evelis Montoya y el joven Radei Matos, que partió en la madrugada del sábado 1 de septiembre desde Baracoa hacia la cabecera provincial de Guantánamo, como protesta por haber sido despedido de su centro laboral en el Hospital Octavio de Concepción, debido a su incorporación a la asistencia interna cubana a través de la Alianza Democrática Oriental. Según Hernández, la marcha la realizaron con un cartel exigiendo el derecho a la libre expresión. En las cercanías de poblados de Mías, fueron arrestados por agentes de la seguridad del Estado para impedir que llegasen a la ciudad de Guantánamo y quienes lo amenazaron con llevarlos a prisión por desorden público. Los jóvenes recibieron muestras de solidaridad por parte de los cubanos que se encontraron en su camino atravesando poblados y ciudades guantanameras. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes, Raúl García.